Si te veo por ahí, yo, yo te llevo Ya estoy cansado del maldito de tu jevo Escápate conmigo, ven, no pierdas tiempo Que yo sé que tú quieres, no lo dejes pa' luego Si te veo por ahí, yo, yo te llevo Ya estoy cansado del maldito de tu jevo Escápate conmigo, ven, no pierdas tiempo Que yo sé que tú quieres, no lo dejes pa' luego Hace tiempo quieres lo mismo que quiero yo Pero no te atreves por si se entera tu novio Déjate llevar de lo demás, me encargo yo Que tú quieres conmigo, si te notas, eso es obvio Mátanos en la cama, demás sobran ganas Tu novio es un flow, ese tipo no te hace nana Dime si mañana te recuerdo en la mañana Pa' hacerte lo que te había dicho la semana pasada Yo te quiero aquí, encima de mí Hacerte lo rico, baby, di que sí Dime si, yo te quiero aquí, encima de mí Hacerte lo rico, baby, di que sí Dime si, si te veo por ahí, yo, yo te llevo Ya estoy cansado del maldito de tu jevo Escápate conmigo, ven, no pierdas tiempo Que yo sé que tú quieres, no lo dejes pa' luego Tú siempre estás sola, y mientras pasan las horas Se va y te deja y te descontrola Siempre pendiente otra cosa, que nadie importa Y tú detrás de él y él te indora Dame el chance, bebé, que te haré cosas que no te hace él Y si tú me permites, te llenaré Ese vacío que te ha dejado él Y dame el chance, bebé, que te haré cosas que no te hace él Y si tú me permites, te llenaré Ese vacío que te ha dejado él Yo te quiero aquí, encima de mí Hacerte lo rico, baby, di que sí Yo te quiero aquí, encima de mí Hacerte lo rico, baby, di que sí Te veo por ahí, yo, yo te llevo Ya estoy cansado del maldito de tu jevo Escápate conmigo, ven, no pierdas tiempo Que yo sé que tú quieres, no lo dejes pa' luego Y yo soy él, la carta musical, bebé Y hay tole, y hay tole, mami Dímelo yo, Tina, ti voz Tu arte, papito el de la 6-5 Dímelo, general Dímelo, general Dímelo, general